¡Aprende con Eddy! ¡Qué raro! ¡Eddy no ha aparecido y las pinturas están gastadas! ¿Pero qué haces, Eddy? ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Ahora soy de color amarillo! ¡Ese tinturón de grafitero lleno de sprays es súper cool! ¡Me encanta este juego! ¿Quieres probar a pintarme otra vez? ¡Ja, ja! ¡Venga, sorpréndeme! ¿Spray rojo? ¡No puedo esperar a ver el resultado! ¡Hala! ¡Me has disfrazado de bombero! ¡Por lo que veo eres todo un artista! ¿Qué puedes hacer con el azul? Bueno, da igual, me fío. ¡Wow! Con solo usar el azul y aprovechar parte del amarillo, ¡has conseguido convertirme en un policía! ¡Ja, ja, ja! ¡Un momento! ¡Vas a usar dos a la... ¡Pero! ¡Esto es increíble! ¡Has pintado flores sobre mí! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Me encanta este look! ¡Es realmente genial! ¡Pero creo que ya tengo suficiente pintura encima! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal si probamos solo con un color a la vez? Vale, te lo has tomado por el lado minimalista, que puedes colorear solo con negro. ¡Increíble! ¡Ahora soy un ladrón! ¡Lo has hecho muy fácil! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero por hoy ya hemos terminado! ¡Qué raro! ¡La pintura no sale! ¿Estás seguro de que no era permanente, verdad? ¡Oh, no! ¡Pues tengo que ir a hacer la compra y no creo que quieran atenderme pareciendo un pirata! ¡Claro, para ti es muy gracioso! ¡Pero tenemos que encontrar una solución! ¿En qué piensas? ¿Un spray arcoiris? ¡Ja, ja! ¡Pues no está nada mal el resultado! Así al menos no pensarán que voy a robar. ¡Ja, ja! ¡Hola, Eddy! ¿Qué haces ahí de pie? Estabas esperándome, ¿eh? ¿Quieres que busquemos algún disfraz para ti? ¿No quieres? ¿Por qué? ¿Qué es ese regalo? ¿Es para mí? ¡Caramba, Eddy! ¡Muchas gracias! ¡No me lo esperaba! ¿Puedo abrirlo? ¡A ver! ¡Ja, ja! ¡Qué guay! ¡Son disfraces para mí! ¡Muchas gracias por el regalo, Eddy! ¿Qué te parece si me los pruebo ahora? ¡Genial! ¡Me muero de ganas! ¡A ver qué hay! ¡Qué pasada! ¡Mira, Eddy! ¡Este me vendrá perfecto para Halloween! ¡Es tan real que da miedo! ¡Ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Ya me lo quito! ¿Y este de aquí? ¿De qué será? ¡Qué chulo! ¡Es un tentáculo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Es un poco viscoso! Creo que me lo pondré cuando vaya a nadar. ¡Y esta otra! ¡Pero, Eddy! ¡Es una marioneta de ti mismo! ¡Ja, ja! ¡Con esta voy a jugar un montón! ¡Hola, Eddy! ¡Gracias, Eddy! ¡Ah! ¡Que aún faltan más! ¡A ver! ¡Más disfraces! ¡Mola! ¡Mira, soy un temible pirata! ¡Ja, ja! ¡Tranquilo, Eddy! ¡Este Garfio es de mentira! ¡Solo hace cosquillas! ¡Ja, ja! ¡Vale, vale! ¡Ya paro! ¡Pero, Eddy! ¡Ahí no hay nada, ¿no? ¡Qué pasada! ¡Soy invisible! ¡Ja, ja! ¿Dónde estoy? ¡Estoy aquí! ¡Ja, ja! ¡Con esto voy a gastar muchas bromas! ¡Y este último! ¡Ah! ¡Son unos guantes de portero! ¡Qué chulos! ¡Eso significa que... ¡Ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Toma ya! ¡Vaya paradón! ¡No te asustes! ¡Es mi disfraz de esqueleto! ¡Me encanta el carnaval! ¡Por cierto! ¿Y tu disfraz? ¡Ja, ja, ja! ¡Andas un poco despistado, eh! Bueno, no te preocupes. Podemos colorear unas máscaras de carnaval y usarlas de disfraz. ¿Qué pasa? ¿No te apetece colorear? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Que eso ya lo habíamos hecho! ¡Ahora soy yo el que anda un poco despistado! ¡Ja, ja, ja! ¡No pasa nada! ¡Hagamos algo distinto! ¿Qué te parece si... ¡Te maquillamos de carnaval! ¡Ja, ja, ja! ¡Se nota que te encanta maquillarte! A mí, sin embargo, me gusta más colorear. ¿Y a vosotros? ¿Qué es lo que más os gusta hacer con Eddy? ¿Colorear, disfraces, cocinar? ¡Contádselo en los comentarios! ¡Vamos allá, Eddy! ¡Vamos a guardar los lápides de colores! ¡Que ya no los vamos a necesitar! ¡Y a sacar tu set de maquillaje y acercarnos bien! ¡Así está mejor! Lo primero será aplicar la base de blanco, para que se vean mejor los colores, ¿ok? ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Pues cierra los ojos y te pintamos la cara así, con cuidado. ¡Que no queden huecos! ¡Hecho! También vamos a marcarte un poco los ojos con el lápiz. Es importante, porque te vamos a dibujar alrededor de ellos. ¡Claro! ¡El carnaval tiene que ser alegría y colores! ¡Venga, elige uno! ¡Violeta! Hacía tiempo que no usábamos este color, ¡y me encanta! ¡Vamos a hacerte un rombo! ¡Como cuando te disfrazaste de Arlequín, ¿recuerdas? Bueno, no me ha quedado un rombo perfecto, pero no pasa nada, je, 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 ¿me dejas intentarlo otra vez? Vale, pero ahora elige otro color. ¡Genial! ¡El rosa! ¡Tu favorito! Con cuidado... ¡Mira! Este ha quedado mejor. Y ahora unos puntos en la mejilla. ¡Je, je, 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 ¿te hago cosquillas? ¡Ya está! Hmm... ¿Qué podemos hacer en el otro ojo? ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres todos los colores? ¡Venga, marchando un arcoiris! ¡Cierra los ojos! ¡Ya verás qué arcoiris más chulo me sale! ¡Has tenido una gran idea, Eddy! ¡Va a ser el mejor maquillaje de carnaval de todos! ¡O por lo menos el que más colores tenga! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! Creo que acabamos con el aplicador. Pero podemos hacer algo más. Vamos a marcarte los labios con la barra. ¡Así estás más gracioso! ¡Ja, ja, ja! Y por último... ¡El toque mágico! ¿Preparado? ¡Un baño de brillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Listo para el carnaval más loco, Eddy! ¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Listo para nuestra noche de pizza y cine? Yo me encargo de la peli. ¿Te encargaste tú de la pizza? Pero, Eddy, a esa pizza le faltan ingredientes. Y color no va a saber a nada. Bueno, no te preocupes. ¿Qué te parece si la mejoramos entre los dos? Mientras tanto, vosotros podéis recomendarnos películas. ¿Cuál es vuestra favorita? Contádnoslo en los comentarios. A ver, Eddy, ¿qué te parece si convertimos esta pizza normal en una cuatro estaciones? Se llama así porque tiene un ingrediente por cada estación del año. Alcachofas para la primavera, tomate para el verano, aceitunas para el otoño y champiñones para el invierno. ¿Estás impaciente por probarla, verdad? Venga, ¿de qué color pintamos las alcachofas? ¡Muy bien, Eddy! ¡Has acertado, eh! Hay que poner poca porque las alcachofas pueden dar gases. ¿Y los tomates? ¿De qué color son? ¡Es verdad! Los tomates pueden estar verdes o rojos. Pero en este caso queremos que estén maduros, así que los pintaremos de rojo. Vamos ahora con las aceitunas. ¡Vale, Eddy! Ya veo que te gustan más las aceitunas negras. Pero también podrían ser verdes. Vale, solo nos quedan los champiñones. ¿De qué color? ¡Eddy, si ves algunos champiñones verdes, es mejor que no los comas! Los champiñones son de color marrón. ¡Un marrón clarito! ¡Así! ¿Ves? ¡Ya tenemos nuestros ingredientes! ¡Espera! ¡No corras tanto! ¡Nos falta el queso! ¿De qué color? ¡Muy bien, Eddy! ¡El queso va en amarillo! Solo nos quedan los bordes de la pizza. ¡Ya, esta es complicada! Yo lo pintaría de color… ¡Marrón! ¡Como el pan horneado! ¡Ha quedado perfecta! ¡Ya podemos hincarle el colmillo! ¿Qué pasa, Eddy? ¿Quieres echarle algo más a la pizza? ¿Piña? ¡No sé, Eddy! ¡A mí no me gusta la piña en la pizza! ¡No me mires así! Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Ah, y también puedes hablar con Eddy escribiéndole a aprendeconeddy arroba a su bio punto tv. ¡Seguro que le encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh!